En el Perú, miles de peruanos sufren de racismo y discriminación a cada minuto, hora y segundo. Muchos se ilimitan a hablar, alzar su voz de protesta o reclamar. Eso es el racismo, algo nefasto que debería dejar de existir. El fútbol no es la excepción. Se ha visto infinidad de casos durante años y aún los peruanos no saben cuánto les indigna a las personas de piel morena. El racismo es algo que viene hace mucho tiempo y que uno por la circunstancia ha tenido que saber sobrellevar. Y realmente es algo que no es, digamos, tan bonito pasar por momentos difíciles. Siempre he tratado de demostrar con fortaleza y sentirme siempre orgulloso de mis raíces y de mis antepasados. El racismo, personalmente, pienso que es la forma de denigrar a alguien de otra raza, sea por su color exclusivamente. Pero también puede haber la forma de denigrar, o sea, por la religión o por los rasgos del uno, por ejemplo. Si tú, digamos, que eres negro y te discriminas a alguien blanco, es un acto de racismo. Y yo, muy rara vez me sacaban del partido porque utilizaba esa situación para, ¿entiendes? Me daba más fortaleza, ¿no? Era como que no te voy a dar el gusto, tú quieres que yo me desconcentre, como ha pasado con algunos políticos que se han querido ir del partido. En el caso mío, no, yo me burlaba bien de ellos y siempre trataba de jugar con eso, ¿no? De hecho, que siempre estaba concentrado, tenía muy claro mis objetivos. Todos somos iguales, es algo que le cuesta el verdadero entender porque somos, así, un país, uno de los países más multidiversos del mundo. Acá hay de todas las razas. Y si dejamos de lado esos prejuicios y nos damos cuenta de que todos somos iguales, es decir, sin diferencia alguna, credo, religión, pensamiento, lo que sea, entonces obviamente vamos a llegar a ser una sociedad tolerante y respetuosa. Los racistas están en todas partes. Usan estos eventos futbolísticos para desatar odio y rencor. Descargan toda la violencia salvaje, ocasionando desconcentración para sus víctimas. Me he pasado desde muy chico y más aún cuando ya fui un futbolista profesional y lo percibía en todos los sitios que iba a jugar, ¿no? No solamente acá en Lima, sino también en toda la provincia del Perú, ¿no? Yo creo que también era una forma de linchada, de querer bajonearte, ¿no? Es un tema más que todo pasaba por un tema psicológico, un tema de querer sacarte del partido. Y utilizaban frases ofensivas, pero de hecho que a veces siempre quieren minimizarte cuando se trata de un tema de hacerte sentir menos, ¿no? Pero siempre he dicho que cuando uno tiene la personalidad y tiene, digamos, te sientes orgulloso de ser negro, no te afecta, ¿no? Sentirse una raza superior a todas, ¿no? El racismo viene por ese lado y viene por mucha gente que a veces no sabe el significado del antirracismo, pero comete, digamos, esas faltas porque, como te repito, a veces vivimos en un país, en un mundo donde la raza blanca, digamos, trata de siempre hacerle sentir menos, digamos, no solamente a los negros, sino a todas las razas que son distintas, ¿no? Hay un montón de razas donde uno, pues, realmente somos seres humanos, ¿no? Es decir, hay demasiados jugadores que son de mi color de piel y son demasiado buenos. El problema viene a ser cuando uno no rinde como debería rendir y por el simple hecho de tener contactos en el lugar donde entrena o todo eso, entonces tiene el camino más fácil. Y eso es una de las cosas que más perjudica a nuestro fútbol, a nuestra liga y a nuestro desarrollo en divisiones menores. En el extranjero también se han subsitado acontecimientos muy indignantes, como la banana que le lanza a Daniel Alves cuando va a ejecutar un tiro de esquina, los gestos racistas hacia Iñaki Williams y Pape Dion, gestos nazis que lo único que muestra es odio cuando debería ser lo contrario, ya que todos somos iguales.